Me levanto y pienso en ti, cuando trabajo sigo pensando en ti Y si duermo, entonces sueño contigo, y cuando sueño contigo, mi vida ya está en abrigo Y sueños van al cielo, y ya no siento el suelo Floto, y cuando yo te noto, parezco un terremoto, moviéndome a tu lado Al ritmo de tu enfado, enfado en el mejor de los sentidos Pues te pones ardiente y vienes apasionadamente, y me pierdo contigo Floto, y cuando yo te noto, parezco un terremoto, moviéndome a tu lado Al ritmo de tu estado, estado, en el mejor sentido Pues te pones ardiente y vienes apasionadamente, y me pierdo contigo Me levanto y ya pienso en ti, cuando trabajo sigo pensando en ti Y si duermo, entonces sueño contigo Entonces sueño contigo, entonces sueño contigo Y si duermo, entonces sueño contigo Enfado en el mejor de los sentidos Pues te pones ardiente y vienes apasionadamente, y me pierdo contigo Floto, y cuando yo te noto, parezco un terremoto Volviéndome a tu lado, al ritmo de tu estado, estado, en el mejor sentido Pues te pones ardiente y vienes apasionadamente, y me pierdo contigo Me levanto y ya pienso en ti, cuando trabajo sigo pensando en ti Y si duermo, entonces sueño contigo Entonces sueño contigo, entonces sueño contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!